¡Dice más o menos así! ¡Dice más o menos así! ¡Dice más o menos así! En la fiesta de Santa Cruz, el motivo de nuestro gozo, en la fiesta de Santa Cruz, tradiciones para nosotros que dejaron a nuestros abuelitos, tradiciones para nosotros que dejaron a nuestros abuelos. Música A los hermanos de otros pueblos, bienvenidos les damos hoy. A los hermanos de otros pueblos, el motivo de nuestro gozo, en la fiesta de los payasitos, el motivo de nuestro gozo, en la fiesta de Santa Cruz, tradiciones para nosotros que dejaron a nuestros abuelos, tradiciones para nosotros que dejaron a nuestros abuelitos, tradiciones para nosotros. Nuestros abuelos Nos vemos Ay, 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 que bonitos Y que contentos estamos hoy